El siguiente reconocimiento busca honrar el trabajo de más de una década de una persona muy especial en la historia de Incae. Él fue miembro del Comité Nacional por varios años y su presidente en una época crucial, la década de los 80. Ricardo Castaneda fue el sucesor de Roberto Murray como presidente del Comité Nacional desde 1981 hasta 1988. Se graduó del programa de alta gerencia en 1983, justamente cuando le tocó tomar interinamente y por unos meses la presidencia del Consejo Directivo por la sorpresiva muerte de don Chico de Sola hacia el traspaso a don Walter Kisligan. Él fue quien promovió con el gobierno de El Salvador el registro y reconocimiento de Incae como organismo internacional y fue quien negoció con la AID una serie de programas para dar capacitación a nuevos actores políticos tras la firma de los Acuerdos de Paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.